Si, la otra noticia de esta semana en realidad tiene que ver con personajes de Fox y viene por partida doble porque no solamente se anunció que siguen los planes de hacer la secuela de estos últimos Cuatro Fantásticos, sino que también... ¡Yupi! ¡Bien! Eso es lo que necesita el mundo, otra película de los Cuatro Fantásticos. ¡Bravo! ¡Gracias Fox! Cada vez me alegro, más de no haberla visto. Pero lo otro que también se está hablando es que aparentemente podrían juntar a Deadpool, Gambito y los X-Men en una super película, los Avengers, aunque en este caso no se está hablando de que los Cuatro Fantásticos también fueran parte de este universo cuando son toda la misma empresa. ¿Cómo digo? Yo no vi la película, así que no sé las conexiones que puede tener esta parte con el universo de los X-Men, pero si vos fueras ellos, ¿para dónde agarrarías? Aparentemente creo que perderías el derecho de los Cuatro Fantásticos. No, a ver, los Cuatro Fantásticos los mato, o sea, y los Cuatro... Llegó una carta, los Cuatro Fantásticos regresaron a su planeta, fin, o sea, a los Pucci, nunca más que aparezcan. Yo haría una película básicamente centrada en los X-Men, y cuando digo X-Men no me refiero a Wolverine, me refiero a los X-Men, y que se cruce Deadpool, que conozca a Deadpool, que tenga que pelear contra algún villano que hasta ahora no haya aparecido. Pero viendo las imágenes que hemos tenido de Deadpool, que básicamente se reducen al mismo tráiler en dos versiones, a mí me parece que Deadpool estará en un universo paralelo, digo, si los Cuatro Fantásticos están en un universo paralelo, todo el humor de Deadpool, el tono, y hasta el hecho de que pueden mover los ojos con la máscara puesta, yo no lo veo como parte del mundo real de los X-Men. ¿Tienes esas condiciones? Pero apareció Colosso en el tráiler, yo creo que están intentando... Pero es el mismo Colosso, yo lo veo muy diferente, o sea, es Colosso, pero es un... Sí, el traje tiene diferente. Por eso digo, puede ser un Colosso paralelo. A lo mejor. A lo mejor es un Colosso gay, como el de Ultimate. Y ahí se saca la gana de hacer el... Pero a mí sinceramente hay dos impresiones que me dan. Primero, creo que no podrán cruzar a Deadpool de la forma que lo están presentando hasta ahora. Y la otra es Gambito, que ha tenido muchos problemas en su producción, no solamente perdiendo el director, sino también hasta Chaining Tatum. Hasta el día de hoy no se ha negado todo lo que se estaba diciendo de que se iba a ir de la producción. Por lo que sabemos que va a terminar pasando, pero creo que será una de esas películas semi-destinadas al fracaso. En donde si le va mal, se le va a achacar a todos estos problemas que ha tenido en la previa. Y en el caso de que vaya bien, se le va a decir, es buena a pesar de todos estos problemas. Así que yo creo que están medio condenados. Y como digo eso, también digo que los X-Men hasta ahora han sacado todas buenas películas. Y la verdad que sería una pena que la terminaran estropeando con la participación de los Cuatro Fantásticos. Que creo que han sido los únicos personajes que no funcionaron hasta ahora. Aunque también, como digo eso, si yo fuera la gente de Fox, creo que el riesgo más calculado que puedo tener es poner a los Cuatro Fantásticos con los X-Men. Al menos para conservar los derechos. Porque si no, o sea, no sé cuál es la estipulación que tienen para poder conservarlos. Si tienen que hacer películas por separado, creo que los van a perder. Pero si tienen la posibilidad de al menos ponerlos cinco segundos dentro de una película de los X-Men. Y con eso puede extender los derechos, yo creo que les alcanzaría. Hola, venimos a renovar el contrato. Adiós. No, ¿sabes qué es lo más gracioso? Ahora estaba escuchando algunas entrevistas que están haciendo por la película The Martian. Que es con Matt Damon. Y dentro del reparto está Kate Mara, la que hace The Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos. Y esta entrevista la escuché hace dos días. Estamos a casi un mes o tal vez más de que se haya estrenado la película. Y la tipa dijo que todavía ni siquiera vio la película que está en los cines. Le estaban preguntando por una versión alternativa que supuestamente existía. Pero ella ni siquiera vio la normal todavía. Así que no sé si en esas condiciones, ni siquiera la van a querer. Mirá, van a decir que la mujer invisible está ahí, solo que nadie la puede ver. Esto es lo bueno del personaje. Págate, que yo creo que eso es lo que tendría que también pasar con la película. Porque en realidad es tan mala. Yo por otro problema. Es malísimo. Mirá, para que te hagas una idea. La mayoría de la película ni siquiera son los cuatro fantásticos. Son cuatro tipos normales. O sea, recién al final ganan sus poderes. Y recién hacen algo con los poderes los últimos cinco minutos. Y, a ver, voy a intentar ser tan literal como me es posible. Creo que recién utilizan sus poderes los últimos diez minutos de la película. O sea, no creo ser exagerado. ¿Se ponen el traje con el cuatro en el pecho o no? O habían dicho en un primer momento que iban a usar los trajes clásicos, pero... Creo que ni siquiera tienen el traje, ¿no? Me parece que no. Yo me acuerdo que esa era una de las grandes discusiones en la previa. De si siquiera iba a pasar. Porque todo lo que se veía en los trailers era esos trajes medios grises. Que eran un poco diferentes uno de otro, pero... Ah, sí, sí, porque acordémonos, si no es de Marvel, todo tiene que ser gris. Para hacerlo realista, porque como todos sabemos, en el mundo real no existen los colores, claro. Así que los superhéroes tienen que ser grises para ser realistas, eso es obvio. Bueno, sí. FOTOFILMACIÓN 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095-20-9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.